Ya, entonces mi nombre es Víctor Vallejos, yo soy internista, trabajo en medicina, actualmente estoy en el cuarto D, y además soy residente de la UCI quirúrgica. Entonces esta presentación va a estar enfocada en shock séptico, pero pensada también para el manejo inicial en el servicio de medicina. Entonces la hoja de ruta de esta presentación, vamos a partir con las definiciones que vienen de la campaña de seguridad de la sepsis 3, y vamos a hacer una comparación con las definiciones anteriores. Vamos a hablar algunas cosas respecto a la fisiopatología más específica del shock séptico, algunos elementos respecto al diagnóstico. Vamos a revisar el manejo inicial recomendado por la guía, y vamos a cerrar con algunas reflexiones finales para reforzar algunos mensajes. Entonces las definiciones, en la campaña sobre la sepsis del 2016, se establece que la sepsis es una disfunción de órganos causada por una respuesta que es irregulada a una infección que amenaza la vida. Y en el caso del shock séptico, se define como un subtipo de sepsis en el que las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas, están asociadas a un riesgo de mayor mortalidad que la sepsis por sí sola. Y esto, a diferencia de las definiciones anteriores, en el que lo que teníamos para hacer el diagnóstico inicialmente de sepsis, contábamos con los criterios del SIRS, los pacientes que cumplían con dos o más criterios del SIRS más una infección sospechada o documentada, eran los pacientes que estaban con una sepsis, y cuando esta sepsis se asociaba a una disfunción de órganos, nos habíamos enfrentado a una sepsis severa, y en el caso de que esta sepsis severa estuviese acompañada de hipotensión, pese a una reanimación adecuada, estaríamos frente a un shock séptico. El problema de las definiciones anteriores es que el SIRS es un concepto poco específico, y podíamos estar presentes a un SIRS en el caso de una respuesta adecuada a una infección, o bien una respuesta inflamatoria no relacionada precisamente con una infección. Todos nos aprendimos en algún momento que el SIRS también se ve en el contexto de trauma, de grandes quemados, de pancreatitis, por tanto era una definición poco específica. Lo otro es que también la definición anterior podía llevar a cierta confusión con algunos conceptos, ya que nunca quedaba muy claro que se estaba hablando de sepsis o de sepsis severa, por tanto también al momento de, por ejemplo, comparar estudios, uno veía que habían estudios que mostraban, por ejemplo, en el caso del shock séptico, mortalidades sobre el 40%, mientras otros estudios mostraban mortalidades cerca del 20%. Y eso tenía que ver con que las definiciones previas generaban algún grado de confusión. Lo otro que llevó la necesidad de actualizar las definiciones era que se fue incorporando a poco un nuevo conocimiento en relación a la fisiopatología de la sepsis, por ejemplo, de que en la sepsis no solamente hay una respuesta inflamatoria marcada, sino que de manera temprana y en forma simultánea, también hay una fuerte respuesta de carácter antiinflamatorio. Por tanto, todos estos elementos llevaron a la necesidad de una actualización de las definiciones. Lo otro es que relacionado también con la poca especificidad del diagnóstico por las definiciones previas, podemos ver, por ejemplo, que un servicio de medicina básico como el nuestro, a medida que los pacientes van cumpliendo horas de hospitalización en el servicio, cada vez un porcentaje mayor de los pacientes van a ir cumpliendo con criterios de SIRS. Y evidentemente, no todos estos pacientes van a requerir la monitorización y el manejo acorde a la gravedad que implica una patología como la sepsis, por ejemplo. Entonces, en virtud de eso, se hacen estas modificaciones apuntando a lograr una mayor especificidad y una mayor precisión en el diagnóstico. Ahora, esto quiere decir que el SIS no tiene ninguna utilidad como concepto. Acá, no sé si ustedes recuerdan, inicialmente cuando surgieron estas definiciones, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva no adhirió a las definiciones propuestas por la campaña sobre la sepsis 3, el argumento era que en países de bajos ingresos como el nuestro, lo que había que privilegiar no era la especificidad del diagnóstico, sino que la sensibilidad. Y había estudios que comparaban, por ejemplo, cuál era la sensibilidad del SIRS versus el QuickSOFA, que lo vamos a revisar después, para establecer el diagnóstico de sepsis. Y se veía que con la herramienta SIRS, el diagnóstico, o sea, esa herramienta podía ser eventualmente más sensible. Por tanto, en general, la recomendación es que, maya de las definiciones, estos que diré son complementarios, y el SIRS también tiene, teniendo mucha utilidad, por ejemplo, como para pesquisar en forma temprana una infección u otro proceso que esté descompensando al paciente. Ahora, en relación a la fisiopatología, y de manera bien general, un elemento central en la fisiopatología, el choque séptico, es la hipovolemia. Esta hipovolemia puede ser una hipovolemia relativa o una hipovolemia absoluta. Vamos a tener hipovolemia porque se van a provocar alteraciones de la permeabilidad vascular. Esto va a provocar que, fluido rico en proteínas extra bases, también vamos a tener una disminución del volumen circulante efectivo, vamos a tener vasodilatación. Esto se ve aquí el principal componente involucrado en la vasodilatación es el óxido nítrico, y acá va a haber una sobreestimulación del óxido nítrico sintetasa inducible. Vamos a tener también activación de canales de potasio ATP dependientes, que tienen que ver con el flujo de calcio intracelular, y también vamos a tener un déficit de vasopresina. Otro elemento importante va a ser la difusión miocárdica, donde acá van a estar involucrados alteraciones también microcirculatorias, metabólicas, apoptosis, difusión autonómica, mitocondial, también cierta alteración en los flujos de calcio, y también vamos a encontrar alteraciones a nivel de la microcirculación, con difusión endotelial, alteración de la deformidad de los glóbulos rojos y su capacidad para reportar oxígeno, alteraciones de la coagulación con formación de microtrombo, o activación excesiva del eucocito, y como un componente bien importante también, difusión mitocondial, que va a estar acompañada de un mal uso del oxígeno y está fuertemente relacionada con la difusión de órganos. Ahora, más allá de esto, lo que me interesa que se queden como concepto es que las alternativas terapéuticas que vamos a tener para manejar el shock séptico van a estar enfocadas en estos aspectos de la fisiopatología, en la hipovolemia, en el manejo de la vasodilatación y eventualmente en el manejo de la difusión miocárdica en un subgrupo bien pequeño de pacientes que podrían beneficiarse, por ejemplo, de inótropos. Y actualmente entendemos mucho menos y tenemos pocas herramientas para manejar las alteraciones que se van a producir a nivel de la microcirculación y a nivel de la difusión mitocondial. Y esto es algo que conversó el Matías también, y que es bien importante tenerlo en cuenta, que es fundamental el diagnóstico precoz de la sepsi y del shock séptico, ya que inicialmente vamos a tener una respuesta coherente, una asociación entre las alteraciones del flujo y las alteraciones a nivel de la microcirculación. Por tanto, si nosotros manejamos adecuadamente el paciente en una fase temprana, si nosotros mejoramos el flujo, mejoramos la macrocirculación, esto va a ir asociado a una mejora en las alteraciones a nivel de la microcirculación. En cambio, ya en una fase más tardía del shock, nosotros, aunque mejoremos la macrocirculación, van a predominar las alteraciones de la microcirculación y el desenlace de este paciente con alta probabilidad va a ser más desfavorable. Para más allá de la definición conceptual, lo que necesitamos son definiciones de carácter más operativo, y por tanto, en el caso de la sepsis, lo que tenemos es que es una disfunción de órgano, acá se pone el foco de la definición, que estaría causada por esta respuesta irregulada a una infección y que amenaza la vida, y lo que se recomienda para hacer el diagnóstico de manera más operativa es la pesquisa de alteraciones a nivel de estas tres variables. Alteración a nivel de conciencia, la presencia de taquipnida con frecuencia respiratoria sobre 22, y una presión sistólica igual o menor a 100. Y esto es lo que conocemos como el quick sofa, y con dos alteraciones del quick sofa, más la sospecha o la presencia de una infección demostrada, estaríamos frente a una sepsis. Para poder llegar a esta definición, se estudiaron 21 variables que estaban presentes en el sepsis 2, y por método estadístico se vieron cuáles eran aquellas variables que estaban más asociadas con peores outcomes en los pacientes, y en función de eso se estimó que estas tres variables las que tienen una correlación más fuerte, y a partir de eso se construyó esta herramienta que nos permitiría hacer un diagnóstico operativo de la disfunción de órganos, que sería el elemento central en la definición de la sepsis. Y también tenemos el sofa, que acá como ustedes pueden ver son varias variables que se le asocia a un puntaje de acuerdo a su alteración, y esta escala se utiliza principalmente en la UCI, y acá vamos a hacer el diagnóstico de sepsis cuando tengamos la presencia de la infección, más dos o más puntos de alteración en el sofa respecto al basal. Entonces, en el caso del shock séptico, como vimos, este sería un subtipo de sepsis en el que la anormalidad circulatoria, celular y metabólica se asocian a un riesgo mayor de mortalidad, y acá, como comentábamos previamente, el foco en el cambio de la definición está puesto en el aumento de la mortalidad. Y la definición operativa sería entonces una sepsis asociada a una hipotensión, que va a requerir drogas vasoctivas para lograr una meta de PAM sobre 65, y acompañada de un láctico, que en el caso de nuestro laboratorio lo van a informar como mayor a 18 kilitramos por decilitro, en el contexto de una reanimación adecuada con fluido. Los pacientes que cumplan estos criterios tienen una alta mortalidad que bordea el 40%. Ahora, más allá de las definiciones operativas, lo importante es ver cómo esto se puede llevar a la práctica clínica. Entonces, por ejemplo, tenemos a este paciente de 56 años, que es hipertenso, diabético, cártico patacoronario, tiene un mal control, se hospitalizó en el servicio de medicina, está hospitalizado en el cuarto D, con un diagnóstico de una observación de espondilodicitis. El cuadro clínico era poco claro, tenía una TAC de columna que no era concluyente, llegó inicialmente poco inflamado al laboratorio, sin mayor alteración en los signos vitales, así que se hospitaliza en medicina, se decide no dejarle cobertura antibiótica, esperando que eventualmente fuese posible hacerle prontamente una razonancia, una evaluación por traumatología, ver si era posible tomarle una muestra de la lesión, y con eso poder hacer una terapia antibiótica dirigida. Así que se hospitaliza en el servicio de medicina bajo esas condiciones, y a las 3 de la mañana llaman al becado que estaba a cargo de ese sector, y le dicen que el paciente tiene fiebre y que lo vaya a ver. Por supuesto, a las 3 de la mañana la tentación de indicarle un paracetamol y decirle por teléfono a la enfermera que tome cultivo de alta, pero esto era un buen becado, así que se levantó, fue, y tomó la tabla del paciente. Y en la tabla vio que en los signos vitales el paciente estaba de tachicárdico, tenía una frecuencia de 120, tenía una presión de 110 con 60, y eso le da una PAM de 77, y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Y la enfermera le comenta también que el paciente está subdelente, y dice, ah, son las 3 de la mañana, o sea, aquí no está subdelente a las 3 de la mañana. Entonces, en estricto rigor, si por ejemplo uno mira, compara estos signos virales con la definición del quick sofa, este paciente podría no cumplir criterios. Tiene buena PAM, tiene una frecuencia respiratoria menos de 22, así que la tentación de dejarle el paracetamol, pedirle los cultivos, e incluso indicarle al antibiótico al día siguiente, después que pase la visita de insectos, y definamos con ellos cuál es la mejor cobertura, seguía siendo alta. Pero acá, este era un buen becado, se acordó entonces que la infección, que va a ser una noxa, va a provocar una respuesta de irregulada, esta respuesta de irregulada, a través de la serie de mecanismos fisiopatológicos que ha realizado inicialmente, va a provocar esta alta isóxia a nivel celular, con este desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, pero esto también va a generar mecanismos compensatorios. Entonces, vamos a tener compensación a nivel metabólico, donde va a haber un aumento de la extracción de oxígeno, y también vamos a tener compensación macromodinámica, por tanto, va a haber hiperadrenergia, va a haber un aumento de la liberación de vasopresina, se va a activar el eje de renina y gtesina-altosterona, y por tanto, podemos tener a un paciente que, manteniendo presiones adecuadas, sí tiene una condición severa, y por tanto, tenemos que irlo a mirar. Y esta compensación macromodinámica, sí vamos a poder evidenciarla a través de alteraciones de la perfusión, donde es importante nuevamente lo que comentaba Matías en su presentación, que tenemos que ir a mirar otras ventanas de la perfusión, que, por ejemplo, no van a estar incorporadas dentro de las definiciones, pero que nos podrían llamar la atención de que este paciente sí está cursando con una infección grave, y que, por tanto, merece nuestra atención, y que no es un paciente que podemos posponer para el día siguiente. Bueno, contarle que este paciente que le dije de medicina, esta no fue su evolución, me inspiré en ese caso, pero el paciente después recibió su antibiótico, estuvo bien, nunca se choqueó, no anduvo mal. Entonces, ya, hice el diagnóstico, ¿y ahora qué? Fondo una vez que ya hice el diagnóstico inicial, mi única función es moverme por todo el hospital para conseguirle un cupo en un OPC, solamente soy un residente indefenso, que no tengo nada más que hacer por mi paciente, salvo que conseguirle la cama en nuestra unidad, y evidentemente no, o sea, tenemos que hacer cosas por nuestro paciente antes del traslado. Y acá, la guía, algo que recomiendan es el bundle de reanimación. Este tuvo una actualización en el año 2018, y hay una serie de medidas que se recomiendan para el manejo de estos pacientes en la primera hora. Este bundle también ha recibido varias críticas, inicialmente, dado la judicialización de la medicina en Estados Unidos, este bundle generó varias resistencias, porque podía ser rápidamente tomado por la agencia reguladora, y por tanto, si es que los médicos no cumplían con todas estas indicaciones en el manejo inicial de los pacientes, se podían ser acusados de mala práctica. Además que también se consideraba como el tiempo cero, eventualmente la llegada del paciente a un servicio de emergencia. Así que después sufrió otras actualizaciones, y actualmente se considera que estas medidas debiesen estar implementadas dentro de la primera hora en la que ya hice el diagnóstico. Entonces, vamos a ir revisando algunos elementos de este manejo, pero teniendo en consideración algunos bemoles en cada uno de estos elementos. Entonces, primero en relación a la medición del lactato, recordar que acá el paradigma clásico que asocia la acidosis láctica a la presencia de hipoperfusión, tiene que ver con la presencia de alteraciones a nivel microcirculatorio que van a tender a que el metabolismo de la glucosa frente a la ausencia de oxígeno se lleve a través de vías anaeróbicas, lo que implica que en vez de que siga el ciclo habitual a nivel del ciclo de Krebs, el piruvato finalmente termine generando dos moléculas de lactato, y este ciclo finalmente termine generando solamente dos moléculas de ATP. Este es el paradigma clásico que asocia la producción de acido láctico a el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Y esto es lo que estaría relacionado en el fondo con uno de los mecanismos que tendrían relación con el acidosis láctico en el caso del shock séptico. Pero acá tenemos que recordar que la elevación del láctico no siempre va a ser por hipoxia titular, que incluso vamos a tener producción aeróbica de lactato, y esto lo podemos ver en pacientes sometidos a condiciones de estrés o incluso personas sin ninguna patología frente a ejercicio, donde a través de la estimulación de receptores beta por la epinefrina a nivel muscular vamos a tener una producción muy significativa de lactato, ya que el lactato también se utiliza como un fuello metabólico y es posible a través de otras vías que genere ATP en forma significativa entrando a través de otros mecanismos a nivel del ciclo de creos. Y lo otro es que la elevación del láctico también puede ser por una disminución del clínense y esto no solamente va a ocurrir en pacientes con algún grado de insuficiencia apática, sino que también, en el caso también del shock séptico, pacientes sin tener algún grado de insuficiencia apática van a bloquear algunas vías metabólicas del clínense de lactato que podrían hacer que el láctico suba. Entonces, en el fondo, acá se recomienda la medición del láctico como dentro del manejo de la primera hora en el caso del shock séptico, pero cuando nos veamos enfrentados a un láctico elevado tenemos que acordarnos que esta elevación del láctico no solamente puede ser por hipoperfusión. Y acá también es importante que nos acordemos que si le vamos a pedir un láctico, se le pida un láctico arterial y aquí las guías sugieren que este láctico se repita a las dos horas de la reanimación como un parámetro que permitiría ir guiando la reanimación. Ahora, este elemento también es discutible, tal como mencionaba el MATI, está el estudio de la Andrómeda que comparó la reanimación con, o sea, guiar la reanimación a través del gene capilar medido cada 30 minutos, pero en el fondo son aspectos que podrían ser complementarios y acá las guías sugieren que habría que repetir el láctico a las horas de quince de la reanimación. El siguiente punto es la toma de cultivos. Acá es importante recordar que los cultivos se pueden negativizar en minutos a horas de la administración de antibióticos, que los cultivos van a ser fundamentales para descalar terapia. La descalar terapia va a estar asociado a menos efectos adversos, a menos resistencia anti-ingroviana, y que el concepto no es pan cultivar, sino que tenemos que cultivar todos los sitios considerados como potenciales fuentes de infección. Y en este aspecto en particular, recordar que pedirle urocultivo solamente, o sea, no pedir urocultivo de rutina en pacientes que ya tengan un catéter urinario por varios días, a menos que exista una sospecha diagnóstica muy fundamental de que se pueda hacer el foco. Los catéter urinarios tienen una colonización que va de un 3 a un 10% en forma diaria. Entonces, si ya, aunque el paciente no haya sido usuario previamente de un catéter urinario de permanencia, o sea, si le tengo puesto una sonda folia para monitorización de la bioresis por otra causa, tengo que pensar de manera muy detallada, si el foco probable puede ser ese origen para que yo tome un urocultivo, y si se toma el urocultivo, tiene que ser con las medidas adecuadas para que ese urocultivo tenga un buen rendimiento. En fondo, cambiar la sonda folia, tomar después la muestra, etc. Y, o sea, la idea es que la toma de cultivos no retrase el inicio de la terapia antibiótica. Como no está estudiado exactamente cuánto sería un tiempo razonable para retrasar el inicio de la terapia, al menos las guías recomiendan que hasta 45 minutos uno podría esperar, o sea, si es que hasta 45 minutos podría ser un tiempo a destinar para la toma de cultivos antes del inicio de la antibiótica. Si es que por alguna razón, en el manejo inicial de mi paciente, considero que la toma de cultivos va a retrasar en forma muy significativa el inicio de la terapia, entonces ahí partimos la terapia y posteriormente se tomarán los cultivos. Y acá, este es uno, tal vez, de los elementos más significativos en relación a las medidas de la primera hora y que han demostrado un impacto más importante en el outcome de estos pacientes que el inicio precoz de antibióticos en el manejo inicial del shock séptico. Y acá, como ustedes pueden ver a la derecha, a medida que vamos retrasando el inicio de antibiótico, la mortalidad cada vez es significativamente mayor. Por tanto, este es un punto clave y fue uno de los puntos que hizo modificar este bundle de reanimación. Para hacerlo en la primera hora y que los pacientes efectivamente puedan recibir la primera doce de antibiótico, es la primera hora que hicimos la sospecha de diagnóstico. Y el atraso en el inicio de antibióticos no solamente se va a asociar a mortalidad, sino que también va a estar asociado a difusión de órganos en general, a falla renal, a falla ventilatoria. Por eso es que es tan importante. Y acá, hay que recordar siempre que la cobertura debe ser amplia, que debemos cubrir todos los patógenos probables. Y esto implica que, por ejemplo, en el servicio de medicina, la respuesta no siempre va a ser dejarle a todo paciente tazonan y pancomicina, sino que en ese intertanto en que la enfermera, por ejemplo, va a ir a tomar los cultivos, si no conocemos al paciente, tenemos que ir a revisar la ficha y estar atentos a ciertos elementos del contexto clínico. Por ejemplo, si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión, si el paciente tiene algún dispositivo, o si el paciente tiene cultivos previos, si hay algún factor de riesgo que no hable de que el paciente pueda estar enfrentado a una colonización por hongos que me obligue a aumentar mi cobertura, etcétera, etcétera. Todos esos elementos tenemos que ser capaces de considerarlo en el abordaje inicial y tenerlo presente al momento de iniciar la terapia antibiótica. Y el otro elemento que tenemos que considerar es que a raíz de las alteraciones fisiopatológicas propias del shock séptico y también en relación al manejo que estamos haciendo del paciente, van a haber alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que tenemos que tener en cuenta al momento de indicar el antibiótico. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con shock séptico va a haber una incidencia mayor de disfunción hepática o disfunción renal y algo que es bien característico de estos pacientes es que el volumen de distribución va a estar aumentado y, por tanto, a la hora de indicar las dosis de los antibióticos, si el paciente, por ejemplo, tiene una fea renal, nosotros dejamos inicialmente para el primer 24 horas la dosis completa de antibióticos o en otros antibióticos como la ancomicina debes calcular una dosis de carga como la primera dosis. Y aquí, como bien importante también en relación a lo que les comentaba de tener claridad sobre el contexto clínico para que elijamos bien la terapia antibiótica al inicio, es que si erramos en relación a la cobertura antibiótico inicial, la sobrevía va a disminuir en forma significativa. Por eso es bien importante elegir el antibiótico adecuado y no dejar mecánicamente estas son las mancomicinas para todo paciente hospitalizado en el que estamos sospechando un shock séptico. Y algo que es fundamental es que tenemos que ir al control de la fuente de infección. Si este es un paciente quirúrgico que estamos sospechando una complicación, no solamente teníamos que tomar los cultivos, sino que también eventualmente hay que pedirle alguna imagen para identificar esa fuente y si creemos que el paciente tiene que ser desfocado, entonces esto parte como del manejo inicial igual. El paciente no va a andar solamente con los antibióticos, tenemos que tener esto en consideración. Otro aspecto fundamental del manejo inicial va a ser la reanimación con cristaloides. Aquí la guía recomiendan 30 mili por kilo, pero acá lo que tenemos que tener en consideración es que no necesariamente todo paciente se va a beneficiar de que de manera mecánica le administremos los 30 mili por kilo de cristaloides. Potencialmente van a haber pacientes que van a responder a una cantidad menor de volumen y que en el marco de estrategias más restrictivas de volumización finalmente el outcome del paciente va a ser mejor si racionaliza un poco más la volumización. Entonces, una sugerencia es que consideremos como dentro de la volumización de las primeras horas un aporte que vaya de 5 a 30 ml de cristaloides. Y por ejemplo, si es que estamos pensando en un shock séptico donde el foco es una peritonitis y hay una hipovolemia que es más significativa entonces a ese paciente le voy a poner los 30 ml por kilo en el primer momento de la reanimación pero, por ejemplo, si este shock séptico es de foco pulmonar donde posteriormente la estrategia restrictiva de fluido va a ser mucho más importante en el buen manejo de ese paciente va a ser un paciente en que dice echarle potencialmente una menor cantidad de volumen e ir siempre evaluando las respuestas a esa volumización. Entonces, lo que podemos hacer es ir pasando cargas de volumen de 250 a 500 ml de 15 a 30 minutos y ojalá siempre ir viendo las respuestas a esa volumización. Como en el manejo inicial del shock vamos a estar en un servicio donde nuestra posibilidad de monitorización van a ser menores una buena alternativa es ir evaluando la respuesta del volumen frente a los parámetros perfusionales y particularmente al gine capilar. De ahí, reiterar también la invitación que hacía el María de que revisemos el estudio Andrómeda en que manejemos la técnica estandarizada de la medición del gine capilar y que en un primer momento podamos ir evaluando la respuesta a la carga de volumen de nuestro paciente con esta medida que es sencilla de implementar. En relación a con qué fluido reanimar en la guía recomiendan que es taloide pero una como recomendación como que es de la fisiopatología igual es privilegiar soluciones que estén balanceadas por sobre la no balanceada. El suero fisiológico además tiene por ejemplo si uno lo compara con la molaridad del plasmo una molaridad bastante superior y es una solución no balanceada. El hecho de que sea una solución no balanceada implica que me va a terminar generando con alta probabilidad una acidosis hiperclorémica que no sería inocua. En estudios observacionales se ha evidenciado que es acidosis hiperclorémica por ejemplo es capaz de alterar los mecanismos de autoregulación del flujo a nivel renal generando vasocontricción de la arteriola aferente y por tanto mayor disfunción renal puede generar hipotensión puede generar alteraciones de la coagulación. Ahora si bien uno al comparar estudios grandes no ha habido una mejora significativa en la sobrevida en los pacientes reanimados con soluciones balanceadas donde si tal vez habría un poco más de evidencia para privilegiar este tipo de soluciones es con la menor presencia de falla renal al utilizar este tipo de volumen y en el caso de nuestro hospital el ringer lactato es una buena opción así que una sugerencia es partir reanimando con ringer como el ringer tiene potasio no considerarlo en pacientes enfermos renal clónica nemodiales como el manejo del potasio y no preocuparse por la eventual elevación del láctico en un paciente que estoy volumizando con lactato uno tendría que volumizar a un paciente con cantidades muy importantes sobre ese NML por kilo de ringer lactato para que exista una elevación del láctico que sea secundera como a la volumización y finalmente recordar que la volumización en sí no es inocua que no solamente se puede asociar por ejemplo a fallas ventilatorias sino que también se puede asociar a hipertensión intraabdominal a disfunción renal y que la tendencia es ir privilegiando estrategias más restrictivas de volumen que en el fondo es pasarle el volumen que el paciente requiera ir teniendo algún parámetro que me permita ir evaluando su respuesta como les comentaba inicialmente como una buena forma sería ver el gene capilar en nuestros pacientes donde no vamos a tener otros elementos para poder hacer ese manejo más fino y entender también de que al momento de iniciar la reanimación probablemente nosotros vamos a estar en la fase precoz de aporte de volumen y después va a venir un segundo momento como de optimización de esa volumización que respecto al uso de vasopresores acá la guía como ustedes recordarán es poco clara sobre el momento más adecuado para el uso de vasopresores una buena pregunta sería en qué momento se inicia los vasopresores y una forma clínica sencilla que nos permitiría orientarnos a cuando partir el uso de vasopresores en sala antes que el paciente llegue incluso al OPC es hacer una evaluación de la presión de pulso la presión de pulso que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica está correlacionada con el volumen eyectivo y con la rigidez de la aorta esto tiene que ver también por eso también los pacientes a medida que son más añosos tienen una presión de pulso mayor y uno puede hacer una estimación rápida de cuál es la presión de pulso que debe tener un paciente en función de la edad entonces va a ser proporcional a la edad si el paciente tiene 60 años una presión de pulso adecuada dice ser 60 si tiene 70 años una presión de pulso adecuada dice ser 70 entonces yo puedo evaluar la presión de pulso para hacerme una idea inicial de cuál es el mecanismo fisiopatológico central que está alterado en este paciente con shock y en función de eso orientarme si requiere el uso precoz de vasopresores o tengo que seguir volumizándolo y evaluando respuestas entonces por ejemplo este primer paciente paciente tiene 65 años y te dice tener una presión de pulso cerca de 60 está taquicárdico y tiene una presión de pulso de 20 80 menos 60 20 este es un paciente por tanto que tiene un bajo volumen sistólico y acá vamos a estar frente a una predominancia del componente hipovolémico de este shock o eventualmente un shock cardiogénico entonces a este paciente lo que le falta y lo que necesitamos inicialmente es manejarlo con volumen no obstante acá el paciente B tiene la misma edad 65 años así que debe ser una presión de pulso de 60 pero la presión de pulso es de 80 menos 30 50 entonces acá este paciente está muy vasodilatado habitualmente en un paciente taquicárdico la diástole es más corta por tanto el tiempo para expulsar ese volumen es más corto y en un paciente taquicárdico la presión diastólica debes ser mayor así que si es que tiene una presión diastólica baja va a ser un paciente que va a estar con el tono arterial muy disminuido y este es un paciente que requiere vasopresores y que con alta probabilidad independiente de la bolemización vamos a necesitar el uso precoz de vasopresores entonces a través de la evaluación de la presión de pulso uno podría orientarse sobre cuál paciente va a ser más importante partir con vasopresores de aquí la guía recomienda como con todo paciente partir con esta meta de PAM de 65 lo de establecer una meta de PAM tiene que ver con la presión de perfusión se asume que la autorregulación del flujo de los órganos en los pacientes con shock va a estar alterada por tanto la presión de perfusión va a depender de manera más directa de la presión arterial media y uno debiese tener una presión arterial media suficiente para lograr la perfusión ahora tal como explicaba Matías en su presentación independiente de la meta de PAM uno lo que debiese ir buscando una respuesta a la perfusión y eventualmente no todo paciente se va a beneficiar de una meta de PAM de 65 y uno después debiese hacer un manejo más fino de la meta de PAM y el vasopresor de elección con el que uno tendría que partir es un oripine fino van a tener una clase después en otra sesión sobre el uso de drogas vaso activo también acordarse que la preparación son de 2 ampollas en 250 cc de suelo fisiológico y después se irá titulando de acuerdo a la respuesta por tanto acá el mensaje con el que tenemos que quedarnos es que una vez que en el servicio de medicina seamos hayamos identificado un paciente grave con una sepsis con un shock séptico nuestra primera preocupación tiene que ser estabilizar y manejar activamente nuestro paciente y en paralelo otro colega del turno se preocupará de gestionar la cama y ver cómo va a ser el manejo posterior pero nuestro rol no puede ser solamente preocuparnos del traslado de ese paciente sino que recordando los mecanismos fisiopatológicos iniciales y esta disociación que existía entre la fase temprana y la fase más precoz del shock séptico todo lo que seamos capaces de hacer en el servicio de medicina en el manejo inicial de estos pacientes va a tener un impacto muy significativo en el desenlace así que algunas reflexiones finales las nuevas definiciones ayudan a precisar el diagnóstico pero estas definiciones las tenemos que aterrizar al contexto clínico más concreto en el que nos desenvolvemos por tanto independiente de las definiciones siempre va a ser importante que mantengamos un alto nivel de sospecha clínica es muy importante apuntar hacia un diagnóstico y hacia el manejo precoz de estos pacientes y el bundle de la animación es una ayuda si uno lo tiene claro se puede ordenar y priorizar ciertas acciones pero es importante que conozcamos sus fundamentos y que vayamos adecuando el manejo sugerido en este esquema de acuerdo al paciente en particular y a nuestro contexto clínico en general y algo que sé que suena cliché pero en relación al trabajo en equipo esto es muy importante porque al final vamos a confiar en que el equipo paramédico haga un buen control de signos vitales y encuentre alguna alteración significativa avisen en el caso cuando ya empezamos a manejar por ejemplo un paciente con una septia con un shock séptico en servicio de medicina si indicamos la toma de cultivo y el inicio precoz de antibiótico eso hay que considerarlo como una urgencia ustedes vieron que el uso acá por cada hora que nos vamos atrasando en el manejo inicial la mortalidad va aumentando de forma significativa así que no nos sirve que por ejemplo se parta la primera dosis de antibiótico dos horas después porque eso de esa manera se ajusta más fácil como a los tres horarios de administración de fármacos de la sala así que acá cada persona va a jugar un rol muy significativo en que logremos manejo adecuado de estos pacientes eso sería no sé si hay alguna pregunta ¿alguien? ¿con alguna duda? creo que el matito ya está conectado así que también podría hacer preguntas para la presentación anterior ¿víctor? ¿víctor? no, primero quería felicitarlos al Mati y a ti por las presentaciones estuvieron excelentes y lo último que dijiste que es fundamental mira, hace años nunca publiqué esa payasada porque siempre me dio lata publicar pero hicimos una revisión de los chocs sépticos y del momento que se partían los antibióticos y efectivamente lo que tú dices es súper importante ¿por qué? porque las enfermeras son ordenaditas y a veces a nosotros se nos olvida que son ordenadas entonces si tú le dices que estas cuestiones cada ocho horas la van a ajustar en forma racional entonces el médico tiene que estar también detrás y insistir en lo que tú dijiste que si se le van a partir antibióticos hay que partirlos ya y después acomodamos los horarios pero esa es una cuestión fundamental fíjate que en esa revisión que hicimos nosotros lo justamente era por eso porque no había yo creo que eso ha mejorado muchísimo en todo caso por todo lo que se ha hecho por el trabajo en equipo que caracteriza a los servicios en el hospital pero es un punto súper importante y esa vez vimos que lo que pasaba es que habían indicado los antibióticos y se habían comenzado en horario y eso no puede ser gracias chicos gracias doctora no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que sea al Mati o a mí no ya po no 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 Gracias.